Ya habíamos visto anteriormente lo que son fundamentos, ¿verdad?, de ambos deportes. Esta vez solo nos vamos a referir a lo que es el fútbol y el baloncesto. Dentro del fútbol vamos a ver reglas y dentro del baloncesto, las reglas principalmente ya las conocemos, ¿verdad? No hay como patear el balón, no hay como correr con el balón, son reglas básicas, reglas conocidas. No hay como dar botes con ambas manos, no hay como, otra de las reglas del baloncesto, no hay como coger el balón y patearlo, o sea, cuando saben pedir minuto y en el entretiempo. Esas son reglas básicas del baloncesto, pero hay señalizaciones dentro de lo que es el baloncesto y que no sé si posteriormente a alguien de ustedes, y si es que les sirve, sería mucho mejor saber por lo menos, por ejemplo, si hay en el barrio un campeonato, esperemos que esta pandemia pase y usted como ya acabó lo que es el colegio, por lo menos, y si le pidieran que haga de juez, ¿verdad?, que pite un partido y que puede ser un ingreso para ustedes, ¿no?, igual con el fútbol. Entonces, solo son circunstancias de la vida que cada uno de nosotros podemos, que nos puede pasar. Solo mencionarles que yo les digo por qué es esto, porque a veces nadie se atreve a lo que es ser juez de un partido de fútbol, por autoconocimiento, o por no conocimiento, perdón, por nervios, por qué, qué le pueden decir, por qué no está preparado. Pero si nosotros estamos preparados, conocimos por lo menos algo básico y es dentro de una cancha de un barrio y que es, digamos, un campeonato relámpago, usted puede colaborar, ¿verdad?, y como le digo, puede ser un ingreso. Anteriormente, pues, dando gracias a Dios y creo que seguí esta carrera, solo les comento que yo era árbitro de fútbol, entonces, como en la universidad me dieron, antes yo conocía, me gusta lo que es el fútbol, entonces, fue un ingreso, para mí un ingreso económico que me gustó mucho y me ayudó, entonces ya tenía para mis vaciles, como dicen ustedes, ¿no? Bien, entonces vamos dentro de las reglas del fútbol, no sé si tal vez pudieron abrir el PDF, no sé si saben, a ver, vamos con la primera regla del fútbol, muchachos, si me ayudan, por favor, buen nombre. Yo me sé, algunas dicen. Creo que si más no me equivoco, tú dijiste que te gustaba esto y que querías ser árbitro, vamos a ver con la primera regla, Joel. Y todos los jugadores de fútbol tienen que estar bien uniformados, o si no, no se puede jugar, no pueden jugar. ¿A uno? ¿Alguien más? La otra, la otra también, los jugadores dentro del campo no pueden coger, o no pueden tocar el balón con la mano, solo, excepto los arqueros. Ok, muy dos, gracias, alguien más. O la tercera, Joel. Si quieren hacer algún cambio o algo, tienen que primero decir al árbitro, o sea, no salirse por sí, sino avisa. Ya, muy bien, gracias. Eso es muy importante. ¿Alguien más, otra? El balón. Ya, muy bien, señor Torres, gracias. Algo más, es indispensable, es el balón. Torres, por favor, apágame la cámara. Gracias. Chicos, no me la prendan porque esto es lo que tenemos que subir al YouTube y no nos permiten subir los rostros de ustedes, ¿vale? ¿Alguien más, muchachos? También el otro es el ancho de la cancha. El ancho de la cancha, ya. O sea, las medidas exactas de la cancha. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Respetar el tiempo de juego. Respetar el tiempo de juego. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra? El juego tiene duración de 90 minutos, 45. El primer tiempo, una duración de tiempo de unos 5 minutos. Y los otros de otro 45. Y más los minutos aumentados por el árbitro de cada falta que hagan. Ok, muy bien, gracias. Me dijo, señor Steven, no faltar el respeto, ¿verdad? Al árbitro. Ya, muy bien, gracias. Sí, entonces, dentro de estas que ustedes me acaban de nombrar, estamos con características del reglamento, ¿sí? Pero que está muy bien. Entonces, ustedes ya más o menos de lo que me nombraron, de lo que escucharon, de lo que sus compañeros dijeron, ahora solo vamos a complementar, ¿sí? Ustedes me dijeron características y ahora, en cambio, vamos a los nombres. Listo, vamos a los nombres de las reglas en sí. Reglas para el fútbol, para el fútbol grande, para el fútbol profesional o un amateur. Sí, son reglas ya muy definidas, como por ejemplo, el reglamento en sí se basa con la primera regla, que es el terreno de juego, ¿sí? Entonces, la primera regla del fútbol viene a ser el terreno o campo de juego. Entonces, las características que ustedes mencionaron, tiene una medición, por ejemplo, las profesionales de la europea, digamos, son 115 por 90, en otras son 90 por 75, que cada línea sea de las laterales o del área, o las líneas de fondo, que tienen el grosor de 5 centímetros, ¿sí? Y, igualmente, la circunferencia tiene un diámetro. Entonces, todas esas son características de la primera regla, ¿vale? Entonces, vamos con la segunda regla, que es el balón, que nos, creo que fue con el señor Ángel Torres. Entonces, el balón, igualmente, sus características, peso, ¿sí? El volumen, de lo grande o lo pequeño, y el tipo de material con el que se hace. Son las principales reglas, ¿sí? Para, de estas, principales características de esta segunda regla. La tercera regla, tenemos lo que son los, el número de jugadores, así se llama, ¿sí? Tercera regla de fútbol, el número de jugadores. Aquí sí va a haber alguna diferencia, por ejemplo, en algunas casas, como son, por ejemplo, el fútbol, como les digo, profesional, consta de 11 jugadores, ¿verdad? 11 en equipo, 11 de lote, con sus respectivos suplentes, que, dependiendo ya del técnico, van a ser 18 o 19 ya por lo máximo, ¿sí? El número de jugadores también, otra característica de ello es que jugamos a veces, y como aquí le denominan el fútbol, algo así, a este fútbol que es de 9 o de 7 jugadores, ¿sí? Y el que viene de 6, ya lo llaman, este, y el indoor fútbol, que se juega normalmente en todas las partes, hasta en los barrios, y, o el fútbol sala, ¿sí? Entonces, estas son derivaciones de este, de esta regla número 3, que es el número de jugadores. Vamos con la regla número 4, que es la implementación de los jugadores. Vamos a preguntar en esto, ¿qué, qué tipo de implementación, a qué, qué tienen ustedes por implementación de los jugadores? Muchachos, a ver, vamos, si me ayudan con esta parte. ¿Cuándo habla de implementación de los jugadores? Perdón. Lissing, ¿no va con eso del uniforme? Ya, muy bien. ¿Puedes repetir? Sí, gracias, Tania, el uniforme. La implementación de los jugadores, regla número 4 del fútbol. ¿Sí? Entonces, ya nos dio una característica, que es el uniforme. Todos deben estar bien uniformados. Otra característica, muchachos. Es importante tener el tipo de calzado de cuadro. Muy bien. El calzado de cuadro también. También tener las espinilleras o canilleras. Muy bien, gracias. Ya tenemos dos características también. Lo que es canilleras, sí, para cubrirse. Esto es obligatorio. No puede jugar sin eso. En canchas barriales, nomás a veces los dejan cuatro. Entonces, tenemos canilleras, uniformes. Las medias igual. Tipos de zapato, de calzado. Los estoperoles, que también le llaman. Igualmente, las medias. Las medias que ahora, como ustedes ven, creo que les dan arriba hasta el muslo, ¿no? Y por debajo de eso, ¿qué también utiliza, muchachos? A ver, estos nuevos jugadores que están a la moda. No han visto que se ponen por debajo. Pero creo que ustedes también, creo que me imagino que lo hayan hecho. Las mujercitas especialmente lo utilicen. No, no se han dado cuenta, la licra, ¿no? Hay licras ahora ya, anteriormente se ponía una licra para que no le duela mucho a las mujeres, en especial el golpe de la pelota. Ahora, pero ahora estas licras que son apropiadamente para jugar, no aprietan, son cómodas. Entonces, eso en cuanto a las características. Y solo la última, que sería el uniforme, que debe ser diferente el del arquero, ¿sí? Y lo que él utiliza, lo que son los guantes, ¿ya? Entonces, tenemos la cuarta regla. Vamos, la quinta. La quinta es, no recuerdo quién nos dijo, pero era acerca del árbitro. Aquí tenemos dos reglas que diferencian a los árbitros. Una, la quinta, que es el árbitro central. Características de él, define el partido, él da los minutos adicionales, ¿sí? Él tiene la máxima notoriedad dentro del campo de juego. Es quien ve si saca una amarilla, si saca una roja, si es una expulsión directa, si debe conversar primero con el jugador. Sí, entonces él tiene que, para eso, él estudia, ¿verdad? Entonces, ese estudio que ellos les dan, igualmente, así como estudian, entrenan. Entonces, ¿por qué no puede ser un árbitro? Aunque aquí sí se ve que son los árbitros, los más, los más, son bien gorditos. Entonces, eso pasa en barriales casi más. Entonces, ellos tienen una preparación física. Mientras no tengan esa preparación física exacta, no pueden ser árbitros de juego, ¿sí? Entonces, vamos a también conocer un poquito de esto. La sexta regla, que es los árbitros asistentes, ¿sí? Hemos visto que aquí, tal vez, en las barriales, fue solo hace de juez uno, ¿verdad? Y no tiene líneas los jueces asistentes de ambas las líneas. Pero en el profesional ya son dos árbitros asistentes, ¿sí? Y posteriormente viene un cuarto árbitro, quien hace los cambios, ¿sí? Y el quinto y un quinto árbitro, que ahora lo denominan para el VAR, ¿sí? Con este nuevo reglamento que han puesto del VAR. Y, perdón, ya hay un sexto árbitro en caso, ¿sí? De que se lesione el árbitro central, ¿sí? Entonces, el árbitro central, en caso de que se lesione, sufra algo, sufra un golpe o alguna cosa, ¿sí? Va a venir a reemplazar al árbitro central. Entonces, los asistentes, igualmente, como el nombre no lo hice, asisten al central cuando él se encuentra lejos, no vio la jugada. Para eso están ellos, para tal vez, ¿cómo se llama este, característica del fútbol, que es la, el upside, que es una falta, ¿sí? Entonces, ellos tienen que estar muy atentos en esa parte. Y, si me hace que les puse la última regla, no, solo seis reglas nomás les puse, para que conozcan las principales, ¿sí? Entonces, no se olviden. Campo, terreno de juego, balón, ¿sí? Número de jugadores, tres, cuatro, implementación de los jugadores, cinco, árbitro central y seis, árbitro asistente. Ya, entonces, estamos en eso. No sé si tomaron nota, porque puede que haya preguntas de este, en la, en la, en la evaluación, ¿sí? Entonces, tienen que estar, chicos, pilas y atentos. Espero que hayan, hayan cogido nota, ¿no? O que por lo menos hayan grabado. Vamos con las faltas, ¿sí? Y señalizaciones de un, del baloncesto. Eh, no sé si, no sé si tengo que pararme a ver si las señalizaciones pueden ver desde ahí. Sí. Entonces, tenemos varias señalizaciones en lo que es el baloncesto. Creo que la principal, ustedes sí la conocen, cuando se marca un doble. ¿Cómo es la señalización, muchachos, de un doble? Sí. ¿Alguien, tal vez, del que juegan? Me imagino que en el campeonato, en el, en el colegio, jugaron en los campeonatos, básquet, índor. ¿Doble en básquet? No jugaron, no jugaban básquet. Sí, pero por eso le digo, el doble era cuando, supongo, usted seguía rebotando el balón y se paraba, lo tenía con las dos manos y seguía rebotando. Bueno, ya, esa es la, ya, muy bien, este, este, es la característica. Pero, ¿cómo es la señalización cuando el alitro pita, eh, doble? O no sé si tal vez de Benel les gusta el baloncesto en ligas mayores, no sé si han, si han visto. Creo que me voy a tener que parar, chicos. No sé si se puede ver en esta parte. A ver, muchachos, bien. Entonces, dentro de las señalizaciones de lo que es el baloncesto, cuando el árbitro va a señalar un doble, hace esto, ¿sí? Cierra los puños y hace esta pita y cierra esto, ¿sí? Que es la señalización del doble, ¿sí? Entonces, esa es una de las señalizaciones del baloncesto para que ustedes vayan aprendiendo, muchachos. Tenemos otro tipo de falta, ¿sí? Cuando el árbitro ve que es un empujón, ¿sí? Que él, eh, si sea, sea de, porque sí, él quiso empujarle al otro jugador, o, eh, entre el force G o entre el juego, este, hizo lo que es la falta. Entonces, este, el árbitro va a señalar así, primerito va a levantar la mano con el puño cerrado, que es la señalización de falta, y va a ser esto, ¿sí? De esta manera. Entonces, cuando el árbitro pito, falta la señalización, que es empujar, ¿sí? Entonces, tenemos, chicos, falta puño cerrado hacia arriba, y hace esta manera, ¿sí? Esa es la señalización de lo que es una falta, ¿sí? Tenemos otras señalizaciones. Por ejemplo, cuando vamos a pedir, queremos pedir, el técnico quiere pedir un minuto, ¿sí? Y el árbitro va a coger, y va a hacer esta señalización, ¿sí? Con el dedo índice, lo va a poner así, y con la mano abierta, y va a pitar, y va a decir así, ¿sí? Tiempo, sea para el equipo, eh, digamos que esté en la derecha, o sea para el equipo de la izquierda, ¿sí? Entonces, va a hacer esto, pitar, y va a poner la mano así, abierta. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? Segunda señalización. Tercera señalización, cuando es una, una, una falta, no digo, una falta grave, ¿sí? Es una falta grave para expulsión, va a señalar el brazo arriba, y va a coger su muñeca, ¿sí? Va a coger su muñeca, diciendo expulsión para el jugador, y va a señalar, ¿sí? Si, digamos, por ejemplo, quiere señalar una falta, eh, el juez del número cinco, ¿sí? Entonces, va a ser lo siguiente, va a ser falta, empujón del número cinco, ¿sí? Si es falta, si es empujón del número diez, va a ser esto, ¿sí? Que significa el diez, que significa el cero, ¿sí? Falta, sí, arriba, empujón del número dos, ¿sí? Entonces, de ahí va a querer, este, va a ir cambiando, dependiendo del número que tenga el jugador, ¿sí? Ese, la señalización creo que era la número tres, cuando quieren pedir, cuando es una falta y es un técnico, ¿sí? Por ejemplo, que el jugador cogió y le insultó, o le escupió al otro, al otro jugador, lo que va a hacer el juez central, entonces, va a pitar y va a señalar, en cambio, así, ¿sí? Sus cuatro dedos hacia arriba y la mano extendida, creo que se nota mejor así, ¿sí, chicos? Entonces, va a decir, va a pitar falta de tal jugador o del jugador número cinco, del número dos o para ellos, ¿sí? En este tipo de faltas, hay veces que el jugador, cuando va a lanzar el balón, no tiene a nadie a su alrededor, pueden los demás ir a descansar y él puede estar y hacer el tiro él solito, si que nadie esté en su, en la cancha o en el área donde él va a realizar lo que es la, el tiro a canasta, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las señalizaciones, igualmente, ¿sí? Cuando es, por ejemplo, una falta, a ver, ¿qué otra falta tenemos recurrente? Cuando, por ejemplo, el jugador viene y va a golpear el balón, ¿sí? Y en vez de golpear el balón, le pega en la mano o en el codo, ¿sí? A ver, puede ser este, puede ser ocasionalmente, entonces, va a señalar, no se olvide, primero falta arriba y luego va a señalar aquí, ¿sí? Como una especie de chocar así, ¿sí? Entonces, pita, señala, puño arriba y va a señalar aquí, que es una falta, sí, que ha golpeado. Por ejemplo, cuando es una falta con bloqueo, en cambio, va a realizar su levantamiento, topita primero, mano hacia arriba y va a poner sus manos en la cintura, ¿sí? No sé si se logra, ¿ven, muchachos? Sí, entonces, falta y manos en la cintura, bloqueo de un jugador hacia el otro para que no pase, para evitar que haga la canasta o que es intencional, ¿sí? Eso, chicos, en cuanto a las faltas, la verdad que son muchas, pero esta vez solo vamos a conocer esas pequeñas y que son las más comunes que se da en lo que es el baloncesto. Bien, chicos, espero que igualmente, no sé, igualmente en el PDF yo les había puesto solo los nombres de las faltas, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan conociendo y yo en este momento ya les indiqué cómo es la mecánica, ¿sí? Cómo es la señalización que hace el juez. La señalización viene de lo que es esto, lo que es esto, lo que es esto, lo que es minuto. No se olviden técnico, ¿sí? Lo que es así, lo que es el doble, lo que es falta y empujón, ¿sí? Entonces, chicos, esas son las señalizaciones de un juez de baloncesto. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? Algo tal vez no les quedó claro, no sé qué quisieran aprender. Ok, muchachos, no hay problema, creo que está todo entendido y creo que es algo básico que pudieron aprender el día de hoy. Vamos a lo que es la actividad. Tenían o tienen que hacer, ¿sí? Una imagen de cada fundamento, perdón, de cada regla, ¿sí? En el fútbol fueron seis y del baloncesto, perdón, van a escoger solo cuatro, ¿sí? Porque también les puse seis y van a escoger solo cuatro imágenes. Pueden dibujarle, pueden pegarle, los que tengan la... Los que tengan la oportunidad de imprimir, no sé. Bien, y si no, pues lo dibujamos normalmente, ¿sí? Eso es, chicos, no sé si tal vez tienen alguna duda acerca de la tarea. No. Ok, muy bien. Bien, jóvenes, entonces, les agradezco mucho. Gracias por la presencia. Espero que hayan aprendido un poquito más de lo que es el reglamento del fútbol y de estos deportes que, como les digo, no sé si algún día les sirva, pero si les sirve que mucho mejor, me alegraría mucho que algo por lo menos pude enseñarles a ustedes. Bien, chicos, si no hay más, les agradezco. Les agradezco. Gracias a cada uno de ustedes por la atención. Gracias, muchachos. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. Hasta luego, profe. Cuídense. Hasta luego. Igualmente. Gracias, muchachos. Cuídense.